Un verdugo, el más pegado de la bachata, dilo tú Raimundo. Kiko Rodríguez en Bebeto TV. I'm my mother. No hay pa' nadie fior. Llegando Kiko. Por eso estamos en el primer lugar a esta hora. Ya se supo todo Franklin. Dale pa' allá Kiko. Entrando a las escalinatas del Palacio Presidencial de E.N. Televisión. Llega un cuarto bate de la bachata. Según Romeo, su niño lindo. Dame luces ahí en el pasillo. Llega Kiko. Llega Kiko. Ese verde de tus ojos, Omar, que en el mundo no aparece, hay Dios. Ese verde de tus ojos, Omar, que en el mundo no aparece, hay Dios. Cuando tu mirada os sube el mar, te duro loco, un promedio, hay Dios. Ven, 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 te quiero ver, hay Dios. Ven, ven, te quiero ver, hay Dios. Ay, oye, oye. Oye la sé En el verde de tus ojitos mar Solo lo refleja el mar Ese verde de tus ojos mar Solo lo refleja el mar Y en mi vida se refleja el mar Y así me inspira a cantar Y dice Ay, no te quiero Te quiero ver Ay, sí, ven Te quiero ver Ay, Dios, ven Te quiero ver Ay, sí Ay, oye, no, ay, oye Oye, ¿cómo dicen? En sus labios no aparecen En todas partes ¿Cómo te dicen ese mamá? Al mirar tus lindos labios, mamá Que yo no puedo besar, ay, Dios Al mirar tus lindos labios, ay, que yo no puedo besar Mi amor, tú me comprometes, ay, y así me inspira a cantar Ay, Dios, ay, mamá, dime, ve, te quiero ver, ay, sí, ve, te quiero ver, ay, Dios, ve, te quiero ver, ay, sí Ay, oye, mamá, con sentimientos, pero yo lo sé Al mirar tus lindos labios, mamá, que yo no puedo besar, ay, Dios Al mirar tus lindos labios, ay, que yo no puedo besar, mi amor, tú me comprometes, ay, y así me inspira a cantar, ay, Dios Ay, Dios, ay, Dios, ven, ven, te quiero ver, ay, sí, ve, te quiero ver, ay, Dios, ven, te quiero ver, ay, Dios, ven, te quiero ver, ay, sí Sigue Kiko, en un nuevo segmento, 3x3, en Bebeto TV, el que dice que lo que Kiko, ayúdalo William, dale pa' allá Música Oye, como un ser, me llego así Mala noche, recordarte enamorada, de la persona equivocada, de alguien que robó tu corazón Un cuento, que se muere sin tus besos, esperando tu regreso, atrapado por tu seducción Ótalo, ótalo, ótalo sin tu vida, este loco, ay, no te olvidar Te buscaré, te atraparé, te loguro, pagarás por mi amor, esperaré Música Oye, bandida, te voy a castigar, mami, para que sepa yo tengo los trucos, baby Música Ay, tú piensas, que el hombre que se enamora, es capaz de cualquier cosa, y yo doy la vida por tu amor Música 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 Bueno Kiko, se encendió el asunto, ve acá Lorena Kiko, siempre uno tiene un bachatero preferido O sea, cuando tú arrancas en el negocio, tú dices Bueno, si soy merenguero, yo me gustaría ser Tlaquín, por favor, me gustaría ser como Johnny Ventura Si soy salsero, me gustaría ser como El Canario, Cuco Valoy Tú como bachatero, tú dices Si yo me pego, quisiera ser como quien, Kiko Bueno, yo quisiera ser como Kiko Rodríguez No, 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 antes de empezar, antes de empezar, no ahora, no ahora Uno siempre sigue, tiene un norte Tú sabes, siempre tenía muchos patrones a seguir Correcto Mayormente fui admirador primeramente de Luis Segura De Luis Segura, aguanta, parame eso ahí, parame eso ahí, esto es diferente Tú te atreves a tararearme un poco con tu banda que está montada y sobada El tema que tú dijiste, ese viejo se canta bueno Me gustaría ser como él ¿Te atreves a dar un chín? Vamos a ver si lo me gusta Esto es en vivo, esto es diferente, compadre Por eso somos, estamos en el primer lugar por eso Vamos a ver, muchachones Produciendo en el aire Dale así, él está hablando con ellos Mira, ¿qué hacemos? Mira, Kiko, tú sabes que tenemos que hacer algo Pointe, Daniel ¿Qué hacer algo? Mira, no, ¿qué hacemos? Y como el requito lo ponemos Eso de Luis Es que tiene muchos temas Es que tiene muchos temas ¿Vale cómo dice? Vamos a ver Le dio Kiko Dale pañar y dio Desde que tú me engañas Abusador Tengo el corazón de acero Mátame, Kiko Y de mis labios no sal Ve, Lorena, Pandejero Dicen Ya no te quiero Te la regalo, Kiko Si estás pegando un cuerno de gracia Para llevar El amor Yo lo perdí Que es ajeno No me apena No me apena ¿Cómo que dice? Corazón de acero Tengo yo Maldito amor Que no lo quise Corazón de acero Tengo yo Porque tu amor me engañó Guau, Kiko El aplauso al público En el estudio Excelente Para mi hermano Kiko Improvisado Improvisado, mi hermano Pero muy bien Entonces ahora Sigue El 3x3 Este es el tercero De Kiko Rodríguez Dale pa' allá Suéltala, Joaquín Romo, hombre Oye, yo lo sé Hombre Es ajíbaro, Felipito Ey, oye ¿Cómo de esas? Hoy la vi pasar Sé que algo extraño que no puedo explicar A menos que lo quieras En la sangre me quemaba la piel Corriendo por mi sabera ¿Qué condenas? Y recordé todos los buenos momentos que viví a su lado Cuando mi cielo no llenó Cuando mi cielo no llena ¿Dónde estará ella? Con sus sueños Y recordé todo lo triste y lo malo que pase contigo Que fue por ella todo lo triste y lo malo que sufriró Con un sonrido Con un sonrido Y recordé todo lo triste y lo malo que sufriró Y recordé todo lo triste y lo malo que sufriró Y recordé todo lo triste y lo malo que sufriró Sufriró Y me di cuenta que jamás la olvidé, que todavía la quiero Que está en mi vida y que no puedo olvidar, y que no soy de acero Y no puedo, hoy la vi pasar Y sin querer se apoderaron de mis antiguos sentimientos Yo pensé que no existía, que en mí estaba más que muerto Tanto tiempo Y recordé todos los buenos momentos que vivía a su lado Cuando mi cielo lo llenó de sarea con sus joyas Y recordé todo lo triste y lo malo que pasé contigo Que fue por ella todo lo que ella superó Con su raíz En breve sigue Kiko Rodríguez Suéltala Joaquín Regresamos Bebeto TV Bueno mi hermano, la bienvenida formal ya para un astro de la bachata El más pegado, libra por libra en este momento Mi amigo Kiko Rodríguez Bienvenido Kiko Dale ahí William Gracias, gracias Contento de estar aquí en tu programa Ya para mí en mi casa también Eso es tu casa Y deseándote lo mejor en tu cumpleaños Gracias hermano El señor te come de muchas bendiciones Gracias, gracias Próximo sábado De salud y larga vida para seguir haciendo buena televisión Como tú sabes hacer Gracias Kiko Este fenómeno Kiko Disculpame Raimundo De Romeo De esta bachata tuya En los primeros lugares Rompiendo los ratings de audiencia en términos de mis horas Mira esto ha sido una bendición de Dios De verdad El colaborar O yo hacer el disco con Romeo En el disco Utopía Esto ha sido tremendo Ha sido apoteósico La gente apoyándonos de todas partes del mundo Ahí están las imágenes Y de verdad contentísimo con lo que está pasando Para un artista El artista nace con una bendición Que es tener el talento Los dones y los talentos para tu poder cantar Es la primera bendición que recibe un ser humano Y si es artista ¿Verdad? Luego tener una bendición De tener temas como lo que tú has colocado En el gusto popular Como bandida y los demás Es otra bendición Ahora Esta bendición Para Kiko Rodríguez Poder exhibirse En esos grandes escenarios Al lado de Romeo Santo Háblame de esta experiencia No mira Una experiencia de verdad tremenda Al estar al lado de un ganastro como Romeo Claro Hemos aprendido muchísimas cosas Compartiendo escenarios juntos Oye lo ahí Oye lo ahí Súbelo En los diferentes escenarios que nos hemos presentado De Maryland Sí Y todo eso En el Berkeley Central Ahí en Brooklyn Exacto Sí Y estuvimos también en los premios De los Latin Music Awards El Latin Music Awards Compartiendo con Romeo ¿Qué ha significado esto para ti Kiko? Con tu carrera O sea ¿Has logrado captar ya otros escenarios en el mundo? Claro que sí Y se están abriendo muchas puertas ya Tenemos también otros Otras propuestas también ya que vienen pronto Y de verdad para mí ha sido tremendo De verdad Una experiencia maravillosa Que bueno Compartir con Romeo Un gran ser humano Un muchacho Fajador Trabajador Y de verdad Que tiene Todas las herramientas Para Para seguir siendo un rey Ponme un ching ahí Raimundo Dame un ching ahí Vamos a ver Ahí está Utopía La gira del pueblo Oye eso pegado Yo sé Que palo Kiko Esta bachata Tremendo Yo creo que no hay ninguna otra Gran bendición para un artista Entonces estar en un escenario Donde hay tantos fanáticos Y que puedan tararear tu canción Yo creo que no hay ningún otro sentimiento Esa es la satisfacción más grande Que uno puede sentir como artista Creo que sí El amor El cariño El aplauso de la gente Que son los que te motivan A seguir adelante Y a seguir haciendo cosas Mira Quiero saludar a José Tu manager Que está aquí Felipito Siempre Atento ahí Junior Junior Perdón Junior Junior Sí que está ahí Siempre atento contigo Con los músicos tempranito aquí A los muchachos Que se desprenden Yo sé mi hermano Junior Oye Y a los músicos también Felipito Ese es nuestro guía Nuestro guía Sí Que vienen de tempranito Esos músicos aquí De las 12 del mediodía A visitarnos Y para mí es un placer Y siempre Estaré agradecido De su trato muchachos Por venir a este programa Muy amable Kiko Son las 3.48 aquí 2.48 allá Desde ahora Y hasta que El canal quiera Canta Kiko Dale para allá Raimundo Bueno Seguimos en esta plataforma De Bebeto TV Poniendo en este escenario El que ha visitado Los grandes escenarios Fuera y dentro del país Junto a Romeo La bachata De Kiko Rodríguez Dale para allá Ay mi madre Se encendió esta vaina Pareja Ay con sentimiento Otra vez Con parejita Vámonos para allá Ingrata ha sido la vida Que no me acaba de matar Jamás se olvida ese día 15 de noviembre A las 12 del día Vamos a empezar Tardía en el alma Precisamente cuando el padre Lo soñó Mi mundo corazón al momento Su voz iba a parar Pero él elige Que sea feliz Causando incrementar Mi sufrimiento ¿Cómo es que dice? La dice La mía es bien alta Nadie dema en su cabeza Ya que el novio Se llevó lo que más quiero La imagen no puedo borrar Quiero sacar Quiero sacar de mi memoria Su vestido blanco El anillo en su dedo Y el beso que no le di Oye Sube la canción Que quiero llorar Con amor Ella no dio despedida Ni me invitó a la catedral Por los chismosos Por los chismosos del pueblo Llegué hasta la iglesia Murieron mis sueños La mía es bien alta La mía es bien alta Ya que el novio Ya que el novio Se llevó lo que más quiero La imagen no puedo borrar Quiero sacar de mi memoria Su vestido blanco El anillo en su dedo Y el beso que no le di Y con este mal me despido Sigue Kiko En la parte final De Bebeto TV El que dice que lo que Por eso estamos En el primer lugar Ay mi madre Dale pa' allá Kiko Y el beso que no le di Dulce mujer de mi vida Hacia mi Dios que te tengo Con gran dulzura este día A darte caricias sabendo Son tus ojos los luceros Que me dan la dulce calma Junto a todas mis caricias Vine a entregar de mi alma Como que dice Nunca renuncia en ti mi amor Aunque la muerte lo diga Y más allá de la muerte Yo te amaré en la otra vida Y nunca renuncia en ti mi amor Aunque la muerte lo diga Y más allá de la muerte Yo te amaré en la otra vida Y más allá de la muerte Y más allá de la muerte Y más allá de la muerte Con sentimiento en el alma Y con rodillas Y con rodillas Y con amor Y con amor Yo, mi sobrino cumpleaños, give me the box. Este es mi gran homenaje a ti, buena compañera. Tú te has ganado la gloria y de mí el alma entera. Si me falta en esta vida, mami chula, donde tú has sido mi reina. Esta vida, amada mía, sin ti no vale la pena. Si me falta en esta vida, amada mía, sin ti no vale la pena. Si me falta en esta vida, amada mía, sin ti no vale la pena. Si me falta en esta vida, amada mía, sin ti no vale la pena. Yo te amaré en la otra vida, mami. Porque no puedo renunciar a ti. Porque tú me das. Hay amor, 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 amor. Pero con sentimiento. Y aquí hay amor, amor, amor. Qué sonido, William. ¡Va, va!